¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir todos y cada uno de los núcleos Sparta. De esta manera vamos a poder mejorar toda nuestra armadura al máximo y así conseguir los logros por obtener las mejoras máximo de gancho, de escudo, de sensor de amenazas, de muro portátil, de propulsor y aparte el de tener todos. Son 45 en total. Vamos a ir zona por zona. Vamos a dividir el mapa en zonas, ya que aquí en la parte de abajo del mapa nos va diciendo cuántos núcleos hay por zona. Entonces vamos a ir las 4 zonas del mapa, una por una, ir consiguiendo una por una. Si de repente no lo encuentran, les recomiendo la flecha para abajo para que puedan hacer esto y es como un escáner y así van a ver más fácil en el mapa, aparte de tenerlos en el video. Así que amigos, vamos por esos 45 núcleos. Ok, empecemos. Los primeros 3 núcleos los vamos a tener aquí en el puesto de avanzada. No nos ponen aparte de en el mapa, entonces vamos a tomar esos 3 primeros núcleos. El primero nos vamos a teletransportar al puesto de avanzada y vamos a ir a la parte de atrás. Aquí se encontrará el primer núcleo de mejora. El segundo núcleo Spartan lo vamos a obtener saliendo luego luego de la base del principio y vamos a ver que en esta base vamos a tener fuerita nuestro segundo núcleo. Es en esta parte. Les enseño en el mapa la ubicación para que lo puedan obtener. Como ven, salimos y luego luego aquí lo tenemos, el núcleo Spartan. El tercer núcleo lo vamos a tener en la parte de atrás de la nave estrellada. Como ven, aquí está. Nosotros simplemente venimos a la parte de atrás cuando salimos luego luego de la nave estrellada y vamos a ver que aquí tenemos esta caja que es el núcleo Spartan. Ya tendremos los primeros 3 en esta zona. A partir de esta parte, todos los núcleos que vamos a agarrar son de la primera zona. En la primera zona se encuentran 14 núcleos Spartans y van a ser los que vamos a tomar en esta área para que estén más atentos. El primer núcleo lo vamos a obtener aquí al lado de una de las torres de comunicación de los Grunts que es esta exactamente. Y vamos a ver que en esta zona hay una cueva. Simplemente tendremos que ir al fondo de la cueva y ahí encontraremos nuestro núcleo. El segundo núcleo lo vamos a obtener hasta acá arriba de la montaña, en ese borde del mapa. Nosotros simplemente venimos a esta zona y vamos a ver que en el mero borde del mapa, esa es la vista que tenemos, va a haber algunos enemigos, algunos desterrados, pero aquí tenemos nuestro núcleo. Para este sexto núcleo vamos a tener que venir aquí al arsenal de reconocimiento. Y aquí vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Lo que vamos a tener que hacer es venir a esta zona y seguir todo el camino hasta el final donde se encuentra el núcleo. Para el séptimo vamos a tener que venir a esta zona, va a haber bastantes desterrados, vamos a tener que limpiar primero, vamos a entrar a esta base, va a haber un agujero en el suelo, el cual va a conectarnos con la siguiente base y hasta el final de la segunda base vamos a poder encontrar nuestro núcleo. Para esta siguiente parte vamos a tener que venir al sitio de excavación, aquí hay dos núcleos, el primero este, este de la izquierda, así que vamos a tomarlo, vamos a venir a esta zona y vamos a ver que en la parte de arriba vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el noveno núcleo ahora venimos el que se encuentra del lado derecho de este sitio de excavación, vamos a ver que es adentro de una de las bases, aquí lo tenemos en la parte de arriba. Para esta décima ubicación vamos a tener que venir a una de las orillas del mapa, vamos a venir a esta zona, una vez que lleguemos lo primero que nos vamos a encontrar es esta torre, no vamos a poder encontrar una entrada por ahí, sino que la entrada va a estar en una de las orillas de esta montaña, se los voy a enseñar en pantalla, va a haber muchos desterrados en esta zona, hay que limpiar todo y una vez que limpiamos toda esta zona ya podemos entrar, va a haber una puerta en los costados, adentro va a haber muchos más enemigos también, hay que limpiar a todos y una vez hasta el fondo tenemos nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 11 vamos a tener que venir a esta base que se encuentra aquí y a la izquierda en una de las orillas vamos a tener en un cargamento de los desterrados nuestro núcleo Spartan. Como ven está cerrada la puerta y vamos a ver que no se puede entrar por esta puerta principal y desde ahí se ve nuestro núcleo, tendremos que entrar desde el techo para poderlo tomar. Para el núcleo número 12 vamos a tener que venir a esta zona, ese es el núcleo que vamos a tomar pero está dentro de una cueva, si no tienes un Wasp o una Banshee la manera para poder entrar es desde aquí, esa es la cueva que vamos a tener que tomar y ese es todo el recorrido que vamos a tener que hacer. Dentro de la cueva hay bastantes desterrados, así que primero vamos a tener que limpiar para poder tomar ese núcleo. Para el núcleo número 13 vamos a tener que venir abajo de esta megatorre, les enseñé en el mapa, es aquí exactamente y vamos a ver que aquí enfrentito tenemos el núcleo de Spartan. Vamos a poder encontrar como un pelican estrellado una nave y en los escombros vamos a tener nuestro núcleo. El núcleo de mejora número 14 se va a encontrar aquí, está en las meras orillas de la isla pero está dentro de una de las bases de los desterrados, vamos a ver que aquí nos encontramos, esa es la base y en la parte de aquí abajo vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 15 vamos a tener que venir a esta colina, esta mera de aquí, vamos a ver que a lo lejos se alcanza a ver la espira y vamos a ver que en la parte de abajo se encuentra una nave estrellada, dentro de la nave vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 16 vamos a tener que venir a esta base de los desterrados, vamos a venir al edificio central que es donde se encuentra la grúa gigante, es esa que estamos yendo y vamos a tener que entrar a este edificio y en el fondo, en la parte de arriba vamos a tener nuestro núcleo de mejora. El núcleo 17 es el último núcleo de esta zona, vamos a tener que venir a esta torre que se encuentra aquí y en la parte de atrás y abajo vamos a tener una entrada, vamos a tener que ir ahí y con eso ya tendremos todos los núcleos de la primera zona, de la primera isla por así decirlo de Halo Infinite, ahora vamos por la segunda zona. Vamos a empezar con la segunda zona o la segunda isla, es esta que se encuentra aquí en el mapa y es la zona de abajo a la izquierda y solo va a haber ocho núcleos Spartan, vamos por ellos. Para el núcleo número 18 vamos a tener que venir a esta torre, esta torre ya se encuentra dentro de la campaña, al principio de la mera mera campaña y vamos a ver que en la parte de abajo donde se encuentra el elevador, dentro de una de las cajas vamos a encontrar nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo 19 vamos a estar en la misma zona, en la misma torre, no se vayan muy rápido porque aquí tenemos dos, lo que vamos a tener que hacer ahora es subir el elevador y dentro de la torre vamos a tener que subir dos pisos, una vez que subimos dos pisos giramos a la derecha y cerca vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 20 vamos a tener que venir a esta orilla del mapa, muy sencillo este núcleo, simplemente venimos aquí y en una de las meras orillas de las piezas hexagonales lo vamos a encontrar. Para el núcleo 21 vamos a tener que venir a esta zona del mapa, aquí va a haber algunos desterrados, tendremos que limpiar la zona muy rápido y muy sencillo y aquí vamos a tener a la mitad del bosque nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 22 vamos a tener que venir a esta zona del mapa, en esta zona va a haber una nave estrellada y en los escombros vamos a encontrar nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo 23 vamos a tener que venir a esta zona, se encuentra al lado de una de las fortalezas de los desterrados y vamos a ver que en una de las orillas lo vamos a poder encontrar. Para el núcleo número 24 lo vamos a encontrar en una de las orillas de esta isla, recuerden está rodeado de desterrados, primero llegamos, limpiamos y una vez que ya está todo limpio en una de las orillas lo vamos a poder encontrar. Para el núcleo 25 vamos a tener que venir a esta zona, este es el último núcleo de esta zona, de la segunda zona, vamos a tener que venir a esta grieta que se encuentra aquí al borde del acantilado y vamos a tener ya los primeros 25 y las primeras dos zonas cubiertas. Para la tercera zona va a ser la zona donde se encuentran los cañones antiaéreos, en esta zona se encuentran 5 núcleos Spartan, así que vamos por ellos. Para nuestro núcleo 26 vamos a tener que venir al mero centro de la isla, donde se estrelló el pelicán y lo que vamos a tener que hacer es, dentro de una de las naves vamos a poder encontrar nuestro núcleo. Núcleo número 27 vamos a tener que venir a uno de los cañones de artillería antiaéreo y vamos a ver que dentro de una cueva vamos a encontrar unos cuantos grandes dormidos y al lado nuestro núcleo. Núcleo número 28 vamos a tener que venir a otro cañón antiaéreo y vamos a ver que dentro de una de las bases que se encuentra cerca del antiaéreo vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo 29 vamos a ver que por la vereda que nos deja detrás del cañón antiaéreo, cerca de una torre de grunt, vamos a tener nuestro siguiente núcleo Spartan. Va a haber algunos desterrados por la zona así que van a tener que limpiarlos antes. Para el núcleo número 30 y el último de esta zona vamos a tener que venir aquí, al lado de uno de los ascensores que nos van a dejar en uno de los cañones antiaéreos, antes de subir vamos a poder encontrar nuestro núcleo Spartan. Después de haber tomado los primeros 30 nos quedan los últimos 15 núcleos Spartan y se encuentran en la cuarta zona. La cuarta zona es la parte de abajo de la derecha del mapa y aquí se encuentran 15, nuestros últimos 15 núcleos Spartan así que vamos por ellos. Para el primer núcleo de mejora de la cuarta zona vamos a tener que venir a la orilla de la derecha del mapa. En esta zona vamos a encontrar bastantes enemigos así que vamos a tener que limpiar primero toda esta zona y luego ya que esté la zona limpia vamos a ver que vamos a tener nuestro núcleo Spartan en esta zona. Para el núcleo 32 vamos a tener que venir a esta montaña. En esta montaña va a haber algunos cuantos desterrados, algún elite blanco dependiendo de la dificultad en la que estés jugando, hay que matarlos a todos y vamos a tenerlos cerca de un pod de los desterrados. Para el núcleo 33 vamos a tener que venir a esta zona. Va a ser como una cueva muy grande y muy abierta en las formas hexagonales en la cual vamos a encontrar en medio de algunos enemigos nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo 34 vamos a tener que venir a esta zona que tiene una vista increíble. Vamos a ver que es en la parte de arriba de esta montaña antes de que empiecen a hacerse las estructuras 4Runner como camino y vamos a voltear hacia atrás. Vamos a ver que aquí tenemos nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 35 vamos a tener que venir a esta zona. Es la puerta desgarrada. En esta zona en uno de los lados de los acantilados vamos a tener dos bases en la parte de arriba. Una de esas bases en el fondo tiene nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo 36 vamos a tener que venir a esta zona del mapa que es uno de los acantilados donde se empieza a hacer como la estructura 4Runner en forma de pirámide. Vamos a ver que hasta el final de donde llega a la tierra vamos a tener unos marines muertos y vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 37 vamos a tener que venir a la cima de esta montaña. Se encuentra en la parte de atrás de una de las estructuras de los 4Runners. Uno de los anillos es ese. Y aquí atrás va a haber una cueva. Les tengo un pequeño easter egg después de este núcleo. Una vez que tomamos el núcleo si seguimos dentro de la cueva y nos vamos hacia este lado va a haber un log de la UNSC y aparte va a haber un peluche secreto del Spartan Log. Aquí está el log, lo podemos tomar. Y aquí está nuestro peluche de el Spartan Log. Pequeño easter egg. Para nuestro núcleo número 38 vamos a tener que venir a este lado del mapa. Es una de las orillas. Y vamos a ver que es igual como una cueva abierta. Y vamos a ver que en el centro de la cueva vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 39 vamos a tener que venir a una de las torres que ya habíamos venido anteriormente en la campaña. Vamos a ver que en la parte de arriba vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 40 vamos a tener que venir a este borde del mapa en el cual vamos a encontrar una nave estrellada. En el centro de la nave estrellada vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo número 41 vamos a tener que venir a esta zona. Vengan bien armados porque va a haber bastantes sentinelas, bastantes desterrados, bastantes elites, bastantes enemigos que van a tener que limpiar. Esta es de las zonas más difíciles de limpiar en caso de que vengas a una dificultad alta. Una vez que limpias vas a ver que esta puerta y al fondo de ella se encuentra nuestro núcleo. Para el núcleo número 42 vamos a tener que venir otra vez a una de las bases de los desterrados. En esta base va a ser muy común porque hay un anillo. Nosotros vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver que afuera de una de las bases de los desterrados tenemos nuestro núcleo de mejora. Para el núcleo número 43 vamos a tener que volver a venir a una de las torres que nos mandaron en la campaña. Vamos a ver que en esta torre, en la parte de abajo, en la parte de atrás vamos a tener nuestro núcleo Spartan. Para el núcleo 44, el penúltimo de todos, vamos a tener que venir otra vez a las torres que nos mandaron en la campaña. Y en uno de los costados de la torre va a haber un Warthog destruido, un poco de armas y nuestro núcleo Spartan. Y por último para el núcleo 45 vamos a tener que venir a esta zona. Aquí vamos a encontrar una cueva y simplemente sigan la ruta que van a ver en pantalla para que lleguen por su último núcleo Spartan y así obtengan sus logros. Bueno amigos, espero este video les haya gustado y les haya servido bastante. Ya saben que es de mi agrado el poder ser de su ayuda y poderles traer guías de este tipo de cosas. Ya saben que me pueden ayudar dándole la manita arriba y suscribiéndose al canal. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos de Halo. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. 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 Bye.